Durante la actual administración municipal, la Dirección de Tránsito y Policía Avial ha decomisado más de mil motocicletas por diferentes faltas, de las cuales 195 permanecen en el corralón municipal, por lo que el titular de la dependencia, Francisco Frías Méndez, hizo un llamado a los propietarios para que acudan por sus vehículos. El funcionario comentó que los dueños de las motocicletas pueden acercarse al área de atención ciudadana para recibir asesoría y recuperar su propiedad, pues se ha identificado que muchos no cuentan con su documentación completa y no han podido recuperar su propiedad. 100 motos al día de hoy, de estas siguen estas 195 motocicletas que no han pasado a recoger los propietarios este bien. Les pedimos por favor que se acerquen a la Dirección de Tránsito y Policía Avial en el área de atención ciudadana. Si les faltara algún documento, nosotros les damos asesoramiento, los apoyamos porque la intención de estos operativos no es despojarlos de su patrimonio y tenemos todos los mecanismos, todas las herramientas para poderlos apoyar, orientar para que puedan recuperar su patrimonio, en este caso las motocicletas. Frías Méndez recordó que en los corralones municipales aún hay más de mil motocicletas abandonadas que no fueron reclamadas por sus propietarios, por ello hace el exhorto para evitar que se sigan acumulando más de estos vehículos. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.